La naturaleza Que rico Que delicioso A muchos le encanta Como a esta niña Mira que disfruta Los sonidos De la naturaleza Del bosque No todo el mundo es así Mira a este pobre hombre Nunca puede disfrutar Los sonidos Del mundo Solo le gustan unos sonidos Que puede oír Adentro de sus audífonos Mira Es tan oscuro Sin esa música Pero Cuando Cuando lo pone La música Los audífonos Es algo Increíble Increíble Descobrido Lo que puede sentir Los sixties No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero cuando tus audífonos dejan de funcionar, esa fantasía que trae la música no tiene que morir. De verdad, es imposible que muera mientras que escuches la música de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!